¿Qué es el objetivo de la capacitación en materia de protocolo, sensibilización sobre la temática de violencia de género? Las jornadas son muy importantes porque la Asociación de Prensa vino trabajando desde todo este año, desde marzo, el protocolo, la articulación de un protocolo de actuación inmediata y operativa para mejorar las situaciones laborales de las mujeres de prensa dentro de los ámbitos de trabajo que son los medios de comunicación. Este protocolo ya tuvo su ingreso en el Ministerio Público y también se le pidió a la legislatura que se lo declare en orden público y se encuentra funcionando. Hay muchas compañeras que los están usando y eso es muy bueno. Estas jornadas tienen un objetivo primordial que es sensibilizar a las mujeres y también a todos los trabajadores de prensa que quieran participar para entender que la violencia se puede erradicar con una prevención que es, obviamente, aprender cómo hacer operativo el derecho. ¿Cómo ha sido la recepción que han tenido las mujeres de prensa con este protocolo? Muy bueno, muy buena porque, de hecho, lo estamos aplicando en muchas situaciones donde las mujeres se animan a denunciar y creo que hoy lo que van a llevarse ellas es más herramientas y estrategias para poder visibilizar las situaciones de violencia, poder detectarlas dentro de los ámbitos de trabajo y también poder denunciarlas dentro de los espacios que cada uno esté trabajando. Para el caso de los hombres, ¿cómo pueden justamente colaborar con las compañeras que pueden ser víctimas justamente de estos casos? Bueno, eso es muy importante. El protocolo tiene que ver con la construcción social tanto de hombres como de mujeres. Hablamos de la paridad de género en muchos ámbitos y creo que justamente hablar de la violencia en el ámbito de trabajo y el acoso también tiene que ver con una cambia de mirada de los hombres. Los hombres lo que tienen que hacer es aprender a escuchar. Cuando se hacen reclamos, que esos reclamos siempre son genuinos, y hoy vamos a pasar a una estadística que tenemos a nivel nacional, que el 80% de las denuncias laborales son de mujeres y son por situaciones de violencia de trabajo. Entonces, bueno, queremos despertar esta empatía hacia la temática de los derechos de las mujeres dentro de los ámbitos de trabajo, no solo con los compañeros sino también con las mismas mujeres que trabajan en cargos superiores o jerárquicos y que pueden tener una incidencia con la perspectiva de género dentro de las políticas de cualquier empresa o del Estado mismo. ¿Es importante que los hombres también conozcan estos lineamientos básicos que han desarrollado? Sí, sumamente importante. Y también tomarlos como recomendaciones para evitar y prevenir y erradicar la violencia dentro de los ámbitos de trabajo.